Desde que yo te vi en la pared, yo me acerque, desde que yo te vi yo supe que tu me caigas bien Contigo quiero viajar, tierra y el mar, contigo quiero probarle, seamos letales Y contigo quiero hacerlo, bien lento, tú a la pared, pégate pa' besarte a la pared, te voy a enamorarte a la pared Tú y yo, pegadito a la pared, dale mami, demuéstrame que tú le metes como es Tú me gustas mucho, bebé, deseo besarte bien rico otra vez Quiero pasarla bien contigo, sé más que un amigo, yo no soy el foco de tu marido, yo sí te doy castigo, castigo, castigo Contra la pared, pégate pa' besarte a la pared, te voy a enamorarte a la pared Súbelo, súbelo, vamos a hacerlo bebé Contra la pared, te voy a darlo contra la pared Casando por la noche como si fuera un vampiro y si no me pega la pared yo no me activo Yo no bebo alcohol y estoy contigo hasta que salga sola, así que valten del preparar vampis sola La que tú no sabías, mamá, cuánto tenías, tenías, tenías Ganas de castigarte por la noche y el día, por la noche Y oye, bebé, lo único que pido es que tú me bebes Y a mí me gusta como tú lo haces, bien lento, lento, lento Chequea el movimiento y enséñalo, dale nena que quiero verlo Tú y yo, aquí nadie va a molestarlo, viste que tú no toca lo que yo toqué Y mi nena no para hasta que rompa la pared Pégate pa' besarte a la pared Es que voy a enamorarte a la pared Súbelo, súbelo, vamos a hacerlo bebé Contra la pared Es que voy a darlo contra la pared Oye mami, yo sé que tú eres tremenda loca Oye papi, que te gusta, que te provoca Es que te besas bien rico en la boca Tú siempre me dices dale papi, su foca, su foca Me pego por delante y por detrás Tú sabes que este juanito no juega, mamá Qué rica tú estás, dale échate pa' acá Pégate a la pared, dale mami, déjame Pégate pa' besarte a la pared Que voy a enamorarte a la pared Súbelo, súbelo, vamos a hacerlo bebé Contra la pared Te voy a darlo contra la pared Cleo Maintain Contra la pared 305 M.I.A. EP Music Donde graban los caballos, los monstruos Te presento a Desetao, directamente de la isla Más grande del Caribe Los fuertes siempre sobreviven Ahí na' más, declaración de guerra Y súbelo, súbelo, súbelo Nena, come on, come on Estoy pa' ti y pa' tu amiguita EP Music